Lunes 6 de noviembre, 8 y 32 de la mañana, y como todos los lunes, quiero desearle a todos los maravinos de bien que tengan una semana en donde puedan cumplir todas sus metas y objetivos, que les vaya bien esta semana. Ojalá esta semana no nos llueva ningún día, pero además de eso, a todos los periodistas que como siempre, como todos los lunes, vienen aquí a escuchar el balance y ver lo que estamos haciendo, también espero que tengan una buena semana. Comenzamos nuestro balance con lo que es nuestra actividad diaria de gestión, y la primera cosa que tuvimos esta semana fue más insumos para las escuelitas del sol. Yo, recuérdense que este es un programa que arrancamos ya hace dos semanas, que lo que busca es reforzar a la educación formal a través de las famosas tareas dirigidas en donde seguramente todos enviamos a nuestros hijos en alguna parte de la vida. Y la intención es hacerlo con quienes ya vienen haciendo esas labores en la ciudad desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros lo que hacemos es reforzar con material, con orientación pedagógica, con psicólogo y con aspectos nutricionales la enseñanza que se les está impartiendo en esas escuelitas. Con eso, ¿qué logramos? Logramos la posibilidad de garantizar que el refuerzo educativo, que en algunos colegios tiene que ver con la imposibilidad de poder ver clases todos los días o tener todas las materias al día, se ha reforzado por ese programa. Entonces, una de nuestras tareas principales, por ley, es la de la educación inicial. Bueno, esta es una forma que hemos encontrado activando una alianza que permite que nosotros podamos lograr que junto con los vecinos y quienes son maestras de vocación, la mayoría mujeres, y se dediquen a atender a nuestros niños y nosotros podamos con eso ir mejorando todo lo que tiene que ver con la educación, ya que como siempre lo hemos dicho, este es uno de nuestros cinco ejes transversales y es uno de los más importantes que nosotros estamos desarrollando. Luego tuvimos la asamblea de inicio de la impermeabilización en las Torres del Saladillo. Ahí estamos en la Torre Maturín, creo que es la torre que estamos trabajando en este momento. La asamblea lo que busca siempre es concientizar a los vecinos de lo que nosotros estamos haciendo con las tareas, de lo importante que es ser un maravino consciente. Fíjense ustedes, esas torres emblemáticas de nosotros no solo son de la parroquia Chiquinquirá, en el Saladillo, en el corazón de nuestro centro de la ciudad, al lado de nuestra basílica de Chiquinquirá, sino que también tienen la oportunidad de estar a través del cumplimiento de sus obligaciones, como es los pagos de servicio en el Darú, teniendo la posibilidad de que nosotros podamos lograr que efectivamente entre todos vayamos construyendo las soluciones de cada conjunto residencial. Como no me canso de explicarlo, ¿cómo funciona esta dinámica? Bueno, esta es una dinámica sencilla en donde los edificios se van poniendo al día, los edificios con los que pagan de condominios no pueden tener la cobertura para pagar una impermeabilización, esas caras, el metraje de esas son 1.500 metros que tenemos que echar de manto y prime allá arriba, eso no sé alrededor de cuánto precio está, pero siempre es mucho menos de lo que se paga para efectos del Darú y luego el municipio se lo retribuye de una manera organizada colocándole el manto, porque nosotros allí con el sector privado y la responsabilidad social logramos ese triunvirato, en donde la comunidad con su pago de maravino consciente activa lo que es la responsabilidad social y con la responsabilidad social nosotros colocamos la mano de obra. Eso es un círculo virtuoso que ha venido ayudando a nuestros edificios a lo largo y ancho de la ciudad. Después de eso, estuvimos acompañando el inicio de la Expoferia Latinoamericana de Ganadería Tropical. Este es el segundo año en donde nosotros tenemos la posibilidad de contribuir. Ellos ya llevan tres años haciéndola con este nivel y a nosotros nos enorgullece mucho que la ciudad se vista nuevamente de anfitrión y que sirva para promover no sólo lo bueno de la ciudad, sino lo bueno del Estado. En esa expo que ya la están volviendo nacional o tiene características nacionales e internacionales, pero que además se está volviendo parte de las actividades que se realizan en noviembre, nosotros logramos potenciar al Zulia suficientemente como para que la gente sepa que este es un Estado que no sólo está en la vocación petrolera como se le había conocido todo el tiempo, sino que también tiene la ganadería, la agricultura y en nuestro caso, en este momento, la de ser anfitrión. Pudimos lograr y ver que teníamos los hoteles a máxima capacidad porque vino mucha gente nacional e internacionalmente. Pudimos ver cómo cada vez hay más estanes que producen o que tienen más productos y que eso garantiza que la gente siga creyendo en nuestra ciudad y siga avanzando. Y además de eso, pudimos promover a todos los invitados lo cálido que es una de nuestras ciudades más importantes. Pero sin embargo, ese día, en ese momento, en ese momento no, en ese momento cuando estábamos despejando la cinta no había empezado a llover. Después empezó a llover y ese día nosotros nos dedicamos, al salir de allí nos dimos cuenta de que estábamos teniendo muchas horas de lluvia, a mucha capacidad, a mucha intensidad y decidimos visitar lo que eran nuestras zonas de denuncia, pero también lo que nosotros sabemos en nuestra ciudad, en nuestra zona de riesgo. Como yo siempre lo he dicho, nosotros siempre estamos en la calle, entonces uno va conociendo las dinámicas de la ciudad. Uno sabe cuáles son las zonas donde es posible que tenga un riesgo más alto cuando hay una lluvia importante y cuáles son las zonas que se van afectando con diferentes problemáticas. Entonces, lo primero que hicimos fue trasladarnos a una zona en la parte norte que nos da siempre alguna guerra, como era la zona de los pescadores. Ahí estuvimos recorriendo con nuestros vecinos todo lo que fue esa afectación. Nosotros estábamos convencidos de que la lluvia era de mucha intensidad y el agua estaba alta. Pero más allá de eso, sabíamos que si estábamos pendientes, al otro día íbamos a lograr tener posibilidades de escurrir las zonas donde se fueron afectadas. Nosotros estuvimos primero en el día del incidente, el día de las lluvias, propiamente dicho, allí. Eso es pescadores. Estuvimos también en Menca, Menca al frente o por detrás de Bayona, que también se afectó mucho por lo que siempre les digo. Si no cuidamos las cañadas entre todos, no podemos garantizarla. Fíjense ustedes, no hubo afectación en ninguna otra parte de la ciudad. ¿Por qué esta parte se afectó? Porque había un mueble, una nevera y un tronco que obstruyen los pasos de los puentes. Ahí están las cosas que sacamos. Y recuérdense que una cañada en algunos sitios corre libre porque es el paso completo, pero en otros sitios tiene que encunetarse porque va a pasar por una vía principal. Y si esa vía principal lo que tiene son los puentecitos que ustedes conocen, eso tiene un nombre, el nombre, claro, como es que le dicen, y por ahí tiene que pasar. Y ahí revienta una nevera. Lo que pasó, lo que terminó pasando, por ejemplo, en Menca, es que el agua reventó contra esa nevera y se regresó. Entonces, al regresarse lo que busca es salida. Y esas son las cosas que nosotros todo el tiempo estamos en constante exigencia con todos los maravinos, porque la verdad es que gracias a nuestros trabajos de limpieza permanente en la cañada, evitamos muchas veces muchas más situaciones. Pero eso es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Porque cuando usted tira una nevera, usted vive ahí. Si usted tira una nevera, usted tira un mueble, usted vive ahí. Se le va a inundar a usted la casa. Entonces, tuvimos que después enviar a todos nuestros cuerpos de seguridad, de protección, para que se dedicaran a hacer las labores. Fueron 120 casas afectadas. En ellas estamos intentando reponer algunos enseres. Estamos trabajando con Cruz Roja para ver cómo hacemos con esos enseres junto con los multilaterales. Nosotros llevamos en el tema al menos 36. Resuelve tu techo para ir atendiendo algunas viviendas en donde también nos decían que escampaba afuera primero que adentro. Entonces, nosotros también fuimos recuperando esas viviendas. Achicamos al menos 30 casas, que nuestros cuerpos de bomberos tienen cuatro máquinas de achiques. Y entonces, íbamos metiendo nuestras tomas para secar las casas. Y volvimos a revisar el perímetro de la cañada para tenerlo limpio. La mantenemos en constante monitoreo. Gracias a Dios, habían dicho que iban a ser más días de lluvia. Y la verdad es que fue un solo día muy intenso. Y los otros que pudimos controlar. También estuvimos en Antonio Borja, donde habíamos recibido un reporte, pero la cañada llegó a ras de piso, pero nunca se desbordó. O si salió del cauce, no causó afectación en vivienda. Y nosotros seguimos, como siempre les digo, trabajando pendiente de todo lo que pasa en nuestras comunidades, pero también pendientes en tiempo real. La intención de salir siempre es poder caerle a las cosas en tiempo real para que si hay que hacer una medida adicional, nosotros pudiéramos estar allí. Luego estuvimos acompañando, eso fue el miércoles, bueno, ya el viernes, como gracias a Dios abrió el cielo, nosotros pudimos acompañar al gobernador Manuel Rosales, que como ustedes saben, él ha impulsado la tradición del encendido de Bellavista desde sus primeros periodos de gestión. Y ahora la retomamos desde que llegamos en el 21, porque nuestro juicio constituye un símbolo de esperanza. Ahí en alianza, porque nos dividimos las calles, todas las instancias de gobierno, porque hay una del gobierno nacional, teníamos nosotros nuestras cuadras, tenía el gobierno regional la mayoría de las cuadras. Y lo que venimos haciendo es intentando darle a la gente la esperanza de creer que las cosas van a mejorar. Y eso siempre es muy importante porque aquí hay muchos sufridores, yo siempre se los digo. Aquí hay muchos sufridores, que aquí lo que quieren es ver el mundo arder porque el alma les arde también. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo cosas que vayan construyendo o reconstruyendo esa esperanza. Por eso es que ese fue el encendido. Este fin de semana es la orquídea. Y no vamos a dejar de hacer esas cosas porque no las dejamos de compaginar con los trabajos. Ahorita si el cielo me ayuda, ahorita les cuento para dónde voy. Porque desde el jueves tengo la maquinaria lista y no he podido arrancar porque nube, nube, nube. Pero ya ahorita les digo dónde vamos. Pero lo cierto es que estuvimos acompañando el encendido de Bellavista, una buena actividad, una buena iniciativa, para generar la esperanza que nosotros estamos haciendo. El sábado. Estuvimos en una de las actividades que más me encanta de los semilleros. Nosotros tenemos diferentes semilleros como municipio. Hemos trabajado el semillero de la Gaita a través de nuestro INGRA, nuestro Instituto Municipal de la Gaita. Tenemos ya, ustedes saben, más de 39 escuelas, todas ellas promoviendo a los niños y trabajando por ellos, haciendo todo lo que tiene que hacer para recuperar nuestras tradiciones. Tenemos los interparroquiales deportivos que se están desarrollando también. Tenemos las Escuelitas del Sol, que es la nueva iniciativa que viene a contribuir con el semillero de la educación, porque normalmente es panillo. Y tenemos este eje transversal que es la cultura y que es el interparroquial de danza. En ese interparroquial, primero, llevan varios meses eliminándose en cada una de las parroquias, porque todo ese talento es de nuestras parroquias, desde San Isidro hasta aquí, hasta la parroquia Bolívar, donde estamos, que son las parroquias del norte al oeste, que conforman nuestra ciudad. Y esa actividad, especialmente, este año, cada año lo vamos mejorando. El año pasado lo hicimos en el Bellas Artes. Les dimos las telas como premio, porque nuestra forma de contribuir con la mayoría de las escuelas que ganan o que llegan a la eliminatoria final, es que tengan la oportunidad de ir formándose, de seguir preparándose para competir. Y ahí, automáticamente, van avanzando en el tema de su desarrollo integral. Y una de las cosas que queremos mostrar es que esa tarima o ese escenario, que en este caso, esta vez fue el aula magna, es el principio de lo que, donde nosotros siempre decimos que el cielo es el límite. Nosotros queríamos y queremos siempre mostrarles a nuestros niños que si se esfuerzan, trabajan y se dedican, pueden llegar muy lejos. Allí ha habido artistas de talla internacional, que ustedes la saben, cualquier cantidad de gente se ha presentado en el aula magna, y nuestras niñas también. Esas niñas de las 18 parroquias, allí ganó la parroquia Juana de Ávila, niñas de escasos recursos de esa parte de la parroquia, entrenando en una cancha, pero se esforzaron por hacer un espectáculo. También estuvo, el segundo premio fue para, no me acuerdo la parroquia exactamente, me acuerdo el tercero, que fue para Cristo de Aranza, que también se esforzaron mucho. El año pasado no ganaron y salieron muy conmovidas. Este año ya entraron en el roster de las tres parroquias que están compitiendo. Y efectivamente, ahí se ve nuestro potencial y nuestro semillero de talento. Estas son las escuelas, la segunda escuela, la Rosaleda de Raúl León, Danza Rosaleda de Raúl León. Entonces, efectivamente, fueron las parroquias. La primera fue Juana de Ávila, la segunda, Ranza Rosaleda de Raúl León, y la tercera, la de Cristo Aranza Zuliano, mi gran sueño Zuliano, que se llama la escuela. Y eso lo vamos a seguir fomentando. Nosotros tenemos que seguir creyendo en nuestra gente. Ahí tuvimos más de 200 niños en escena y los están viendo. Y eso es una maravilla. Ese espectáculo no tiene nada que envidiarle a nada que se haga dentro y fuera del país. Eso fue de calidad. Y cada día se esfuerzan más, cuidan más los tiempos, van aprendiendo más. Y eso lo que da es disciplina y dedicación. Y esa constancia los hará llegar lejos en el futuro, pero a nosotros nos sirve para seguir promoviendo a la ciudad. Y luego cerramos con nuestro último super sábado de gestión por lo que resta de año. Nosotros llevamos ya todo el año trabajando en un esfuerzo por irnos metiendo en nuestras parroquias del oeste o en nuestras parroquias vulnerables para hacer trabajos intensos de 8 horas, de 12 horas todo el día. Arrancamos a las 8 de la mañana. Esta vez terminamos a las 9 de la noche porque tuvimos un intercalado con el interparroquial de danza. Pero sin embargo pudimos estar, en el caso de Juana de Ávila, haciendo al menos 18 trabajos que fueron desmalezamiento, podo y fumigación en los bloques de la Trinidad y San Jacinto. Ahí fue donde arrancamos el día. Luego estuvimos en los Mercados del Sol, en la cancha del Inavi, ahí en la Trinidad. Esa, todos la deben conocer. Eso es por detrás de EPA, pues para decirle. Aquí uno le hace propaganda a todo el mundo también. Ese es el Mercado del Sol, en la cancha de Inavi. Luego estuvimos en una jornada de multiservicios en la cancha del sector 14 de San Jacinto. Ya estábamos metidos en San Jacinto, donde estábamos haciendo nuestro trabajo. Luego estuvimos en una inspección de trabajo de gas en el sector 13 de San Jacinto. Así como el programa Cocinando Seguro en el Ambulatorio de las Hermanas Salesianas. Ese es parte del refuerzo que estamos haciendo para que en cada uno de nuestros colegios sea de quien sea. Nosotros si podemos ayudar con el programa Cocinando Seguro, porque al final lo que queremos es también evitar cualquier tipo de riesgo donde hay niños y donde todo hay eso. Nosotros, nuestra primera, la característica del programa Cocinando Seguro es verificar que la tubería sea la idónea y la correcta para estar cocinando y ver el volumen del gas, porque muchas veces las preparadoras se demoran mucho haciendo los alimentos. Entonces, mire, es un colegio nacional y nos dejan pasar, pasamos. Es un colegio regional donde tenemos una alianza y no hemos tenido problemas y podemos colaborar, colaboramos. Y la intención es que si es un colegio arquidiocesano, también nos metemos. Nuestra intención siempre será que el programa Cocinando Seguro les sirva a todos por igual, porque una de las cosas que garantiza la presencia en la escolaridad es la comida. Luego estuvimos en la fumigación en San Jacinto, esa es la calle 2, por ejemplo, donde estuvimos, después que limpiamos todo, ese es un caño de lluvia, ese es una caña de lluvia, un caño de lluvia que hay ahí en San Jacinto. En la calle 2 también estuvimos fumigándolo, porque ahora con la llovedera no solo nos crece el monte, sino que también se nos proliferan los zancudos y en consecuencia estamos trabajando para evitar un posible brote de dengue o que tengamos algún tipo de situación con el dengue. Luego estuvimos, porque San Jacinto, al igual que Coquivacoa, y eso se debe principalmente a que no hay estaciones de bombeo, se nos atacan mucho por el tema de las botes de aguas residuales. Yo les he dicho hasta el cansancio, eso no es una responsabilidad de nosotros, pero no podemos estar chapoteando aguas negras y decir, ay, bueno, eso no es un problema mío, seguimos para adelante, que vuela aquí a lo que sea, pero nosotros vamos para adelante porque eso no es competencia nuestra, no. No, nosotros como siempre nos metemos, ese arreglo allí que están viendo es en el colector que está frente a la iglesia, diagonal a la iglesia de la Candelaria. Ese era un problema sentido de hace unos cinco años, ya está completamente resuelto y queremos probar la tubería. Ya debimos haber sellado, pero hay que esperar que llegue el agua. Cuando fuimos no había agua blanca, entonces tenemos que esperar que llegue el agua blanca para saber cómo funciona el tema del colector. Y ustedes dirán, pero bueno, el agua blanca y el colector de aguas residuales. Sí, porque es que cuando usted tiene agua blanca, utiliza más, van más aguas. Entonces ahí sabemos si de verdad el trabajo quedó bien hecho. Cuando usted está seco, usted rinde el agüita, entonces no usa tanto las cosas. Entonces ahí vamos dándole para eso. Luego estuvimos en la reparación de tapas de bocas de visita. Seguimos en ese fue parte del trabajo. Las veredas de San Jacinto, supongo que todos ustedes la conocen y todos los que nos están viendo también, son vereditas. Entonces en muchas de esas veredas también había que hacer en los pasos conectores, bocas de visita, temas de aguas residuales, porque ahí hay muchas a lo interno. Y ahí la máquina o los trabajos son más complicados porque es una vereda que no tiene acceso vehicular. Pero nos dedicamos a resolver varias bocas de visitas internas para que la gente pudiera caminar por seguridad, porque algunas las tenían, la propia gente ponía sus parrillas, se caían. Y recuérdense que San Jacinto o gran parte se nos ha vuelto una zona de mucho adulto mayor. Entonces necesitamos estar pendientes de que ellos tengan la menor cantidad de incidentes posibles. Tan cierto es lo del adulto mayor que el club del adulto mayor del abuelo que hicimos allá estaba full, ¿eh? Exacto, recordar es vivir. Ese llamado, ese adulto mayor. Y ahí lo que hacemos es en el club del adulto mayor, es una iniciativa que tenemos desde el Instituto de Adulto Mayor con la intención de acompañar. Porque a veces uno llega y da medicinas y ayuda a las crónicas y eso es lo que la gente a lo mejor necesita. Pero muchas veces necesita el acompañamiento. Muchas de esas casas, muchos de esos abuelos están solos. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo porque ese sea un día entretenido, porque jueguen bingo, porque jueguen dominó los que juegan dominó, porque hagan las cosas que les alegran la vida. Les cortamos el cabello, les pintamos, les hacemos manicure a nuestras abuelas para que la gente se sienta mejor. Porque el ánimo también ayuda mucho a mover a las ciudades. Y ahí es lo que hicimos para que nosotros pudiéramos hacer varias cosas de esas. Luego estuvimos en el acondicionamiento de las plazas del sector 4 y 16. Esa plaza es un ejemplo de maravinos conscientes y por supuesto de vecinos conscientes que están entendiendo que todos viven allí. Esa señora se llama Irma. Y la señora que debe venir por detrás, que no se ve en la foto, es Elia. Esas dos señoras hicieron un bosque serófilo ahí, ese es un bosque como de cactus, ellas solas. Nosotros no llegamos ahí a sembrar una mata y nosotros no aportamos nada con las matas. Ellas lo que lo tenían era en montado porque son dos señoras mayores y evidentemente oscuro porque ellas no tienen para poner postes y para poner esas cosas. Entonces nosotros lo que hicimos fue reforzar esa iniciativa ciudadana en donde el ciudadano se adueñó de una plaza para bien porque al final todos son vecinos y todos se cuidan. Entonces todos saben quién limpia la plaza, quién la ensucia, quién se sienta ahí. Todos los temas que podemos tener y lo que hemos venido haciendo es esa construcción ciudadana. Entonces nosotros lo que hicimos fue unas caminerías porque ahí donde estaban las caminerías lo que había era paso seco porque por ahí era donde pasaba la gente. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer las caminerías para que nadie se nos vaya por otro lado. La iluminamos, la recuperamos, pero efectivamente lo que hicimos fue entregarle a los vecinos un aporte de lo que ellos han hecho por años. Ustedes ven esa y es una maravilla. Esa no es la toma que muestre más cantidad de árboles que tiene. Había otra toma que debería ser mejor en el tema de cómo se ven las matas, pero lo cierto es que esa es una contribución de vecinos. Igual que en el sector 16. O sea, nosotros en el caso de San Jacinto, vuelvo a lo mismo, eran veredas, lo que intentamos también es dejarle espacios iluminados a la gente porque una de las cosas que nos está pasando, que era lo que nos decían en la previa, o sea, cuando nosotros hacemos las partes de qué vamos a hacer en los super sábados, era que teníamos muchas áreas oscuras, canchas y plazas oscuras que lo que fomentan es la vagancia. La vagancia, o sea, nos hablaban de fumones, de actos lascivos, de cosas que tenemos que ir resolviendo y eso no lo puede resolver poniendo un policía todos los días ahí. Eso pues no hay tanto policía tampoco. Eso lo resuelves, es iluminando, limpiando, que eso esté en donde todos los vecinos lo puedan ver. Había otra plaza que también hicimos, que la señora puso una Virgen del Valle. Pues cada plaza de esas tiene una Virgen y cada plaza de esas te pide a quién quiere poner. Una por allá nos dijeron, yo quiero poner aquí a José Gregorio Hernández. ¿Cómo no? Vamos a hacerte el cuadrito para poner a José Gregorio Hernández. En esa estaba la Virgen del Valle y en otra estaba la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿qué logramos cuando la iluminamos? Que los vecinos se sentaran al frente. Entonces, ya evitamos que tengamos vagos ahí en los sitios donde están ocupándola. Y eso es parte de lo que queremos hacer con eso. Luego tuvimos el cine de calle promoviendo también la campaña Destapando la Solidaridad. Ese es un regalo que le damos siempre a nuestros niños que a lo mejor no tienen la oportunidad de ir a un cine con la regularidad con que quisieran. Pero nosotros buscamos una película actualizada que permita además que se sientan en el cine. Tienen volumen, tienen cotufas, tienen refrescos, tienen todas las cosas que hagan que los muchachos de los sectores que visitamos tengan una oportunidad de entretenerse. Como llevamos rumbo a la Navidad, este era el Expreso Polar, la que estábamos pasando en esta. Pero además los vamos enseñando la importancia de la solidaridad. Porque Destapando la Solidaridad, ya se los había explicado antes, es el programa donde nosotros metemos las tapas para contribuir con los tratamientos de fundanica, de tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, los tratamientos para los niños. Entonces vamos generando esa conciencia colectiva. Se entretienen, pero también saben la responsabilidad de ayudar con una tapa para ayudar a otro niño. Bueno, los otros temas que aquí me quedan es que, como ustedes saben, este fin de semana tenemos el evento de la orquídea. Ya todo está listo, estamos en las inspecciones finales para que eso nos salga bien. Dios quiera que todo salga como lo tenemos previsto. Estamos haciendo todas las labores para que eso esté debidamente coordinado, para que la gente tenga sus puntos de hidratación, tenga sus coordinaciones, etcétera. Todo eso esté funcionando. Igual ahorita, por el sol, creo que sí vamos a poder. Ahorita estamos, ya debe estar la escarificadora, o ya debe haber arrancado la escarificadora allí en Corito Milagrosa. Sí, ya la tenemos para la Milagrosa, porque queremos entregarla el 27 de noviembre, Día de la Milagrosa. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo. Si el clima nos ayuda a ese trabajo, lo vamos a hacer bien y bastante rápido. Ahorita me voy para allá, ese cuento no se lo voy a echar aquí, ese cuento lo voy a echar allá. Y, bueno, seguimos pendientes con algunos otros temas de trabajo de asfaltados que estamos viendo. Si el sol nos ayuda hoy también y la máquina arranca, también vamos a echar lo pendiente en la parte de Modines, que ahí tenemos dos, tres carpetas que vamos a echar unas 300 toneladas ahí. Vamos para el Cuatro Esquinas de Don Pepe, que es el otro que nos falta en la Rotaria, que es la Cuatro Esquinas que pasa por la iglesia. Ese íbamos con concreto, eso no se puede hacer de asfalto, eso no dura, no hay forma. Entonces, vamos a hacer un Cuatro Esquinas de Pavicreto para que eso le pueda servir a la ciudad. la ciudad, pendiente Solamado y otros trabajos que también estamos haciendo en materia de asfaltado. Nosotros, como siempre, vamos a seguir trabajando, tenemos las actividades propias de noviembre, pero también tenemos nuestras actividades propias de gestión que no paran.